¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a hablar del mercado y de lo que ha sucedido en las últimas horas. Donde hay varias noticias para ver y analizar un poco. Luego de eso vamos a pasar a las gráficas para ver Bitcoin. Viendo rápidamente el mercado vemos que está de forma negativa. Donde se está moviendo un 1, 2 hasta un 4, un 5%. Donde algunas van subiendo pero la mayoría está en rojo. Vemos aquí a Bitcoin que trata de mantenerse por arriba de los 54,500. Mientras la dominancia vemos que está en un 60.2% para BTC y un 11.1% para Ethereum. Antes de empezar les quiero compartir esta plataforma de Publish 0x. Donde van a poder ganar algunas criptos gratis por hacer potaciones. Es muy fácil. Abajo en la descripción les dejo el link al igual que un video donde explico todos los detalles. Así que bien, vamos a empezar. Vemos esta noticia donde Elon Musk dice que ya puedes comprar un Tesla con Bitcoin. Una noticia realmente positiva para lo que es la adopción. Además teniendo en cuenta que es un carro con mucha expectativa del futuro. Ya que es eléctrico, que se maneja solos y que bueno, trae muchas cosas revolucionarias. Que al día de hoy pues sigue impresionando a muchos. Pues como si fuera poco ahora empieza a aceptar Bitcoin. De hecho ya está disponible como un método de pago en Estados Unidos. Luego, bueno en los próximos meses estará ya para otros países. Tesla custodia sus BTC y además corre nodos de la red de Bitcoin según Elon Musk. Aparte de que pues ha invertido directamente en Bitcoin. Pues ahora lo empieza a aceptar como medio de pago y también como reserva de valor. Ahora para poder comprar sus vehículos. Así que muy interesante y muy positivo lo que va haciendo pues este señor. Apostando pues fuertemente por Bitcoin. Vemos que Bitcoin puede bajar de los mínimos anteriores de 53 mil dólares. Antes de que los alcistas recuperen el control dice un trader. A pesar de la noticia de Tesla. El mercado no ha reaccionado mucho con el precio. De hecho ha venido cayendo en los últimos días, en las últimas horas. Una noche de pérdidas presiona a los alcistas. Mientras las liquidaciones se acumulan y el soporte de los 46 mil dólares se cierne sobre ellos. Así que bueno Bitcoin que pues viene de momento con esta caída. Tratando de mantenerse bueno en zonas importantes. De hecho el precio de BTC rebota en los 53 mil dólares. Y trata de mantenerse pues ahorita en ese precio. Vemos que las liquidaciones en 24 horas se acercan a bueno una cantidad importante de dinero. Pero no vemos aquí que el crypto exchange OKEX de Corea dejará de funcionar cuando entre en vigor la nueva regulación. Una noticia bastante negativa que parece que está afectando pues al mercado. Ya que OKEX de Corea anunció su cierre a medida que las autoridades surcoreanas se preparan para aplicar un nuevo marco regulatorio para la industria de las criptomonedas. Un marco que parece ser muy restrictivo y que parece que empieza a alejar las plataformas de este país. Debido pues a la situación que se empieza a vivir. Así que realmente negativo lo que está pasando. De hecho vemos que expertos afirman que las nuevas normas surcoreanas sobre criptomonedas crearán un mercado monopolizado. Los miembros de la industria blockchain afirman que las startups de menor escala han tenido dificultades para forjar asociaciones con bancos locales en Corea del Sur. Y por lo tanto no pueden registrarse según los nuevos requisitos de los reguladores. Así que bueno muy complicada la situación. Y bueno de momento pues va afectando el precio también de Bitcoin que ha venido cayendo. Vemos que los bajos precios de Bitcoin preocupan a los traders. Realmente corre peligro el mercado alcista de BTC. Bitcoin repuntó desde el soporte de los 53 mil dólares. Pero no hay que descartar otro tramo bajista al corto plazo. Es lo que nos van marcando aquí en este artículo. Dice que debe mantenerse en el nivel de los 53 mil para evitar más caídas. Así que bueno aquí nos marcan pues lo que serían otras zonas de soporte. Pero dice que sobre todo debe mantenerse este precio. Vemos también que el marco de tiempo diario pues muestra un ciclo alcista masivo. Donde bueno ahí pues se mantiene una proyección un poco más optimista. También con áreas de soporte muy muy marcadas. Vemos que la construcción similar visita después del halving en 2020. Aquí bueno nos van compartiendo esta gráfica. Vemos que Bitcoin me hizo ganar toneladas de dinero a diferencia de las acciones y el oro en lo que dice Jim Cramer. El presentador de la CNBC le dio las gracias públicamente a Anthony Pompliano después de que obtuviera grandes beneficios con una inversión de 500 mil dólares en BTC. Analistas aún prevén un abril alcista a pesar de la caída del precio de Bitcoin a 54 mil dólares. Analistas y traders profesionales ven la caída de Bitcoin por debajo de los 54 mil como otra oportunidad de compra a la caída. Vemos esta noticia donde el mayor operador de televisión satelital en Venezuela acepta Bitcoin. Así que también muy positivo para lo que es la adopción. Donde los pagos con Bitcoin y otras 5 criptomonedas ya están disponibles en Simple TV. Que constituyó a DirecTV. Así que esta empresa que salió del país en mayo pasado. En mayo pasado. Así que ahora empieza a aceptar pues a Bitcoin y otras criptomonedas. Así que realmente pues positivo también en esa parte. A pesar de la situación que se está viviendo allá. Y bueno aquí vemos las otras monedas que pues empiezan a aceptar. Como lo que es Dash, Litecoin, Ethereum y Tether. Incluso un RC20. Vemos que efecto de la red en Bitcoin impediría que otras criptomonedas lo superen según analista. Ya que la usabilidad de Bitcoin propicia el efecto de red de esta tecnología. Y el efecto de red es más fuerte en Bitcoin que en otras criptos según un ensayo. Vemos aquí que Uniswap anuncia nueva versión de su exchange descentralizado. Así que bueno cosas importantes para este proyecto. Donde el próximo 5 de mayo será el lanzamiento de Uniswap versión 3. Y la nueva versión de la plataforma permite segmentar la liquidez de los mercados. Vemos aquí que un informe de Coinmetrics indica que la crisis de las altas tarifas de Ethereum no se resolverá con la actualización de ETH 1559. Los bloques constantemente llenos son la principal razón por la que los precios del gas han alcanzado máximos históricos. Así que bueno noticia bastante negativa para Ethereum que sigue con estos graves problemas de la congestión de la red. Vemos que el token de TETA Network entra en el top 10 de criptomonedas por capitalización de mercado. Cripto.com lanza una plataforma NFT con contenido exclusivo de artistas. Vemos aquí que las gestoras institucionales poseen un récord de 57 mil millones de dólares en criptomonedas según CoinShares. Los flujos de entrada en los productos de Grayscale siguen aumentando según los datos de CoinShares. Bitcoin sigue siendo el activo favorito de los inversores institucionales. Los préstamos con garantía en criptomonedas pronto pueden traer nuevos inversores al espacio. Los servicios de préstamos tradicionales generalmente no existen en la industria de las monedas digitales, lo que significa que no hay muchos prestamistas entre los inversores que se puedan elegir. Vemos que BlockFi censura depósitos de Bitcoin y criptomonedas desde plataformas P2P. Vemos aquí que FTX asegura los derechos de nombre del estadio de la NBA de Miami hasta 2040. El exchange de criptomonedas FTX está a punto de conseguir los derechos de denominación del estadio de Miami Heat hasta ese año. Vemos también que el protocolo de préstamos sin garantía Teler abre su alfa pública a los tenedores de NFT. Los participantes de una venta de tokens NFT podrán utilizar el protocolo de préstamos en su lanzamiento anticipado. Vemos que Nifty News, Jack Dorsey vende su primer tweet por 2.900 millones de dólares. Los NFT salvan a los pandas salvajes y más. Así que bueno, hay cosas que van pasando un poco también en el mercado. Y por último vemos que Robinhood presenta la documentación ante la SEC de Estados Unidos para realizar su oferta pública. A pesar de toda la polémica que hubo en su momento, bueno, aún así quieren hacer esto. Así que bien, eso fueron las noticias. Vamos a pasar a las gráficas. Vamos a ver acá la de Bitcoin, donde estoy en velas de 4 horas. Vemos que aquí había caído hasta los 53.000, punto en el que se logró mantener. Y de hecho tenía esta subida hasta los 57.130, donde ahorita viene cayendo otra vez a este punto. Tratándose de mantener por arriba de la de 200, no acá en los 53.000 dólares. Se encuentra negativo por debajo del azul que está en los 56.200. En la parte de abajo Bitcoin también está negativo porque empieza a tomar direccionalidad fuerte bajista. Vamos a ver aquí en velas de un día, donde Bitcoin viene cayendo. Todavía sigue positiva por arriba de las 2, manteniendo el rally alcista por arriba del azul que está en los 50.100. Mientras, la naranja está en los 32.800, bastante lejos. En la parte de abajo Bitcoin también empieza a estar negativo porque sigue perdiendo fuerza en la direccionalidad alcista. Vamos a ver aquí los long que de hecho han subido bastante. Y los shorts pues han empezado a subir también. Bien, vamos a ver aquí la gráfica en Binance. Recuerden que abajo en la descripción está el link con algunos tutoriales. Vemos que aquí se mantiene negativo por debajo del azul que sería la principal. Y bueno, también por debajo de estas otras 2, la roja y la rosada. De hecho aquí también empieza a estar negativo porque empieza a tener un cruce de la muerte. Vamos a ver aquí en velas de un día, donde bueno, parece que también empieza a estar negativo por debajo de la roja. Mientras, la azul está llegando a los 41.000 dólares. Así que bien, yo creo que lo voy a dejar hasta acá. Espero les haya gustado. Si es así no olviden comentar, compartir, dale manita arriba y nos vemos hasta la próxima. Chao. Chao. Chao.